A lo mejor tu salón no es de grandes dimensiones, pero hoy te voy a presentar algunas propuestas como para decorar un salón grande. Y por más que tu salón sea un poquito más pequeño, seguro que te vas a inspirar a lo mejor a redecorarlo un poquito. A pesar de que a lo mejor no os lo parece, hay muchísima diferencia entre decorar un espacio más bien pequeño o un espacio más grande. Y hoy os quiero presentar un par de propuestas para salones más bien grandes. Cuando se trata de un espacio más pequeño, no podemos recargarlo con elementos decorativos y de esta forma lograr una decoración más bien clásica. Se presta muchísimo un estilo más bien moderno. Aquí os dejo un vídeo de la decoración moderna minimalista, pero nos centramos hoy en la decoración de salones clásicos y comenzamos con la decoración así inspirada en el estilo clásico con elementos antiguos, muebles y demás para salones más bien grandes. A ver qué os parece este tipo de decoración para espacios grandes. Y cuando decoramos un salón con diseño clásico, ahí nos cabe de todo. Desde el papel pintado, cortinas grandes de terciopelo o, por ejemplo, muebles antiguos, un espejo tallado, candelabros, muebles un poquito recargado, pero tampoco no demasiado para no convertir nuestro salón en un museo. Aquí os dejo un vídeo para que os hagáis una idea un poco lo que es el diseño contemporáneo, que también tiene una ligera influencia del diseño clásico. Y cuando se trata de espacios grandes, como vemos aquí, salones, por ejemplo, ahí sí podemos colocar muebles más bien grandes llamativos con diferentes enfoques, pero siempre y cuando estamos ahora mismo enfocados en el diseño clásico, que también tiene una ligera influencia del diseño contemporáneo y a nivel de elementos funcionales que agregamos para conseguir un diseño clásico. Exactamente. Molduras, por ejemplo, aquí hay un vídeo sobre molduras que siempre es un elemento muy a favor, no solamente en el diseño clásico, como lo podemos comprobar aquí. Y cuando tratamos con espacios más bien grandes, podemos diferenciar en distintas estancias, como por ejemplo, biblioteca, salón propiamente dicho, posiblemente con una chimenea y hasta podemos incorporar, por ejemplo, el comedor, si nos apetece, en el mismo espacio, un pequeño rincón para usarlo de despacho, así muy discreto, por ejemplo. Pero a continuación os quiero presentar un color que nuevamente relacionamos muy con el diseño de casas de playa, que es el azul tirando hacia turquesa. ¿Qué os parecen esos espacios? Dejadme un mensaje abajo a ver cuál tipo de decoración os gusta más. Y el diseño de espacios grandes, salones grandes con el color azul, azul turquesa, también tiene una ligera influencia del diseño para casas de playa o casas costeras. ¿Qué implica esto? Que el hilo conductor tiene que ser el color blanco. De esa forma reforzamos un poquito la elegancia del color turquesa y nos desviamos hacia un diseño mucho más actual, más bien contemporáneo. ¿Qué os parece? Es una decoración más ligera, más sobria, pero a la vez muy acogedor, perfecto para un salón grande, por ejemplo, con un estilo muy lujoso. Y ya que estamos hablando del diseño inspiración casa de playa, a continuación os presento salones grandes con una influencia. Diseño costa, diseño casa de playa. ¿Con qué colores, por ejemplo? Pues con muchísimo blanco y azul. ¿Con qué elementos a nivel de muebles? Materiales naturales, rafia, piel, piedra, madera natural. Como que bajamos un poco el ritmo y nos enfocamos más en conseguir una casa más fresca, más veraniega en espacios grandes, muy relajantes y también con un toque más bien informal. Y a pesar de que en los últimos años hemos visto que las casas de lujo hoy en día las decoramos con un estilo un poquito más ligero, no los recargamos tanto como antiguamente. Aquí sí podemos agregar algunos elementos decorativos, siempre y cuando inspiración costera, inspiración casa de playa. Yo creo que estos tres conceptos os han podido inspirar un poquito por un lado el diseño más bien clásico, con un toque así a lo mejor con muebles o piezas decorativos antiguos. O, por ejemplo, diseño con azul turquesa, muy fresco, muy atemporal, muy contemporáneo. Igualmente, de la misma manera, también con diseño costera, casa de playa, muy veraniego, muy fresco, atemporal igualmente, que no pasa de moda y de esta forma podemos decorar nuestra casa un poquito más informal, un estilo algo más juvenil con un diseño tipo costera. Por favor, suscribiros al canal y mandarme un mensaje a ver qué os han parecido estos estilos. Gracias por estar ahí y espero y deseo volver a veros en el siguiente vídeo porque tenemos que agregar algo más de color a este mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!